¡Hola, bonitas! Bienvenidos todos de nuevo a un vídeo en el canal. Antes de nada, lo primero que os tengo que decir es que hoy, precisamente hoy, en el día que tengo que grabar sí o sí, están de obras en la calle. Con lo cual, si oís ruidos, bienvenidos a Edimburgo. La realidad de Edimburgo. Espero que no moleste mucho. Voy a intentar, dentro de lo posible ahora, cuando ya me pongo el maquillaje y acercarme bastante al micro, para que coja solo mi voz. Pero bueno, por el momento, by now, at the moment, hay ruidos en la calle. Bueno, ya sabéis que agosto es un mes en el que la cosa en YouTube está más calmada, más relajadita, así que a mí también me apetece calmarme, relajarme y hacer un vídeo de primeras impresiones con productos low cost, asequibles, es decir, un low mingo clásico, que me gustan a mí mucho los low mingos. Es un vídeo que me relaja muchísimo hacer, simplemente sentarme delante de la cámara, con cosas nuevas, que por cierto las he comprobado yo todas, esta vez no me han enviado nada de lo que voy a probar, es todo sacado del bolsillico, y ya está, y descubrir amorcitos o en su defecto, dolorcitos. Cosa que no quisiéramos, que... ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Además, en el vídeo de hoy tengo un producto, por lo menos, que... cosa más bonita, ¿eh? Y otro que es muy raro, con lo cual tenemos un poco de todo, un pupurrín. ¿Cómo están las expectativas? Pues sinceramente, regular, pero no pasa nada, vamos al lío, voy a acercar la cámara y el micro y empezamos. Ok, bueno, vamos a empezar, yo creo que casi con lo más low cost, bueno, no lo más, lo más, pero muy low cost, que es nuestro amigo Primark. Primark. ¿Os acordáis de las últimas crónicas de Primark que os hice, que os dije que había comprado un primer y no lo encontraba? Pues lo he encontrado, está aquí. Tampoco es lo más barato del mundo porque ronda los 5 euros de precio, o sea que bueno, pero es que no me digáis que no intenta ser como una especie de clon de Bobbi Brown, me parece que es Bobbi Brown, no lo sé porque como Bobbi Brown no es cruelty free, no lo uso, entonces no lo puedo comparar con el producto que en teoría creo que intenta clonar un poco, pero bueno, este es el PS Prep and Perfect Vitamin Enriched Moisturizing Primer, que tiene aceite de avena, tiene manteca de karité, tiene niacinamida, vitamina E, vitamina C, oiga, que suena muy, muy, muy bien. La verdad es que me apetece un montón probar. ¡Uh! Es como soufflé. No sé si se va a poder ver porque está bastante potente la cámara hoy, pero es como una textura, sí, soufflé. Es súper densa, no es ni crema ni nada, es muy densa. Me gusta. Mi piel seca lo agradece. No me voy a poner semejante cantidad, me he pasado 87 pueblos cogiendo producto. ¡Uy! ¡Uy! Tiene mucha fragancia. Mira, no sé, me da mucha rabia cuando ponen tanta, tanta fragancia en los productos. ¡Qué necesidad! ¿Qué necesidad también de meterme la uña en el ojo según voy hablando? Ninguna. Yo sinceramente preferiría que no tuviesen tanto perfume los productos. A mí no me molesta, no tengo la piel sensible, pero si tenéis la piel sensible, pues puede llegar a ser un problemilla. Se siente maravillosísimo en la piel. Es muy denso, pero no es aceitoso. Y mira, deja la piel así como muy preparadita. Creo que no va a hacer pelotillas tampoco. Incluso es un poco pegajosito. Ok. Ahora, en vez de pasar a la base de maquillaje, que sería lo que estáis esperando seguramente, voy a pasar a las cejas porque lo que voy a utilizar requiere otra vez que la piel esté limpia y que no tenga nada de color. Es un producto nuevo de EX EX Revolution que hacía mucho tiempo que no probaba nada de la marca y es el Laminate Fix Gel Thing de las cejas. Que en teoría es un gel para cejas, un fijador para cejas, pero que va a ser más potente que un fijador normal. Es casi como un pegamento para las cejas. No sé, me parece muy curioso. Sobre todo por el aplicador, que especialmente útil tampoco lo veo. Es un aplicador de estos como los de corrector para la ojera. Pues tres cuartos de lo mismo, pero claro, esto es para las cejas, con lo cual sale producto. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Yo lo que voy a hacer va a ser coger un gupillón, peinar un poco las cejas antes y ahora sí aplicar el producto con el gupillón en vez de directamente con el aplicador. Creo yo, no sé. Bueno, pues la primerísima impresión después de la primera aplicación que todavía no se ha sentado, no está, sigue todavía un poco mojadito y tal. Es muy positiva y os cuento por qué. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el efecto este de ceja espanta. Sé que no es para todo el mundo y de hecho algunos sois muy... focalizáis mucho el hecho de que mis cejas no os gustan. Ok. Pero tengo que decir que para ese efecto, que tanto me gusta, el único producto que he encontrado que de verdad me deja las cejas como yo quiero y que me aguantan todo el día es el Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Lo que pasa es que es un producto peculiar. Primero, no es especialmente barato y segundo, es una cera que nunca llega realmente a secarse por completo. Puedes secarla, por decirlo así, sellarla utilizando un producto en polvo, pero nunca llega a sellarse por completo. Siempre está como un poco maleable. Entonces, si sudas mucho, por ejemplo, puede llegar a moverse. Entonces, siempre estaba buscando o estoy buscando un producto que sea muy parecido, que tenga el poder de dejar las cejas espantadas, pero que sí que se asiente. Quizá este pueda ser uno de esos. No lo sé, es una primera impresión, pero de momento eso. Ha podido fijar los pelicos donde yo quería que se quedasen. Se está sentando y no queda ni acartonado ni muy maleable. Y luego, uno de los problemas que tienen estos productos líquidos para hacer este efecto que a mí me gusta es que tienen mucho la textura de pegamento. O sea, como si te estuvieras poniendo cola blanca en las cejas, que eso es un desastre para quitarlo, para ponerlo, para luego jugar con la ceja. El aspecto de la ceja se queda muy artificial, pero este no lo está haciendo. Ha hecho sus pelotillas de pegamento cuando he aplastado los pelos contra la piel de la frente, pero se han quitado. Es como que he retirado el exceso, por decirlo así, y ya se han quedado muy bien. Ok. Vale, entonces ahora de momento voy a pasar a la piel, voy a poner la base de maquillaje y luego vuelvo a las cejas para darles color. La base de maquillaje que voy a utilizar hoy no es una base de maquillaje como tal. Es algo que vi en Instagram en la cuenta oficial de Revolution Pro. ¿Qué diréis? ¿Qué diferencia hay entre Revolution Pro y Revolution Normal? No lo sabe nadie. Yo creo que no lo saben ni ellos. Pero bueno, lo vi en un tutorial en la cuenta oficial de la marca y oye, me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho el efecto y quise probarlo. Es esto. Es la Revolution Pro Creme Skin Perfector CC Skin Tint, no sé qué. Básicamente esto sería lo mismo que la CC Creme de Herborian, pero en versión low cost. No sé si serán un clon o no. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se siente en la piel. Tengo dos tonos porque no me quedaba muy claro cuál me iba a ir. Los he swatcheado antes de empezar. Y definitivamente va a ser el medium, el light. Hay que ser muy light para que esto te quede bien, creo yo. O sea, nivel... Está bien. Te ha dado el sol este año. Pero bueno, tengo el medium. Entonces, es una... Pues es una CC Creme, ¿no? De estas que son como blanquitas cuando salen del bote. Y luego, según vamos integrando el producto con la piel, las esferas de pigmento que tienen se van rompiendo. Y es, pues eso, no. Dicen que se adapta a tu tono de piel, bla, bla, bla. Ok. Pues eso es lo que... Lo que pretende hacer. La verdad es que lo que es nada más sacarlo del bote, la textura es igual que la de Herborian. Pero es que la de Herborian es tan maravillosa que dudo mucho que esta vaya a estar a la altura. Pero bueno. ¡Uh! Tono perfect. ¡Ay! Bueno, tan perfect, tan perfect, no es. Pero hace tan fulpo. ¡Uh! Se está poniendo naranja. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me traicionas? Ya no puedo ponerla con las manos. Ahora tengo que coger la brocha. Limpié el otro día mis brochas, por cierto. Por fin. Y ahora no quiero ensuciarlas. ¿Os pasa eso a vosotros? Que es como acabo de limpiar mis brochas, no me voy a maquillar durante los próximos 20 días. Para que compense. Mirad, ahora mismo soy doña Risqueto. ¡Uf! 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 La central del parche. Normalmente a mí este tipo de producto, por ejemplo el de Herborian, me gusta aplicarlo con la mano. Porque creo que está como ideado para eso, ¿no? Pero claro, cuando de repente se te vuelve naranja, pues tienes que intentar difuminarla lo mejor posible. ¿Por qué soy naranja? ¡Ay, Revolution Pro! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo para merecer este tipo de tratamiento por tu parte? ¡Uf! ¿Será que al final el tono mío era el tono más claro? No sé si la cámara lo está pillando, pero soy ahora mismo la central del parche. O sea, yo soy una colcha de esas de abuela de Patchwork. Lo mismo. ¡Madre mía! Soy Acaccio Risqueto, Acaccio Casper. No. Voy a probar con el tono light. No vaya a ser que es que a ver si mi tono era el más clarito. Pero vaya, es que ese no es que me esté oscuro, que también un poco. Es que es naranja. A ver con el tono light qué pasa. Es que a lo mejor mi tono era el light. Está bien, te ha dado el sol este año. Vale, a lo mejor es que mi tono era este y me he venido yo muy arriba, nunca mejor dicho. De todas formas, también os digo, no es que solo el otro tono fuese más oscuro, que también. Es que era naranja, lo habéis visto. O sea, me habéis visto la frente. Era naranja. Este tono, no, ni tan mal. Ok. Ok. Bien. Es una yequil chula. Esto es demasiado claro. Vamos, a no ser que ya capen. Truñolina. Patruñolina la ceja que te has dejado. Mojona. De todas formas, os digo, si estáis buscando una alternativa low cost a la crema, ese cream de herborian, que es lo que más me recuerda este producto. No. Las de cream de herborian es una maravilla. Es muy especial. A mí me encanta, desde luego. Y sobre todo, para las que tengáis la piel seca, es que es nutritiva. Te deja un color precioso. Y esta, yo creo que va a ser, primero, bastante más mate. Y ya veremos cómo se va desarrollando. Pero vaya, este color, esto ya es otra cosa. Esto, esto, bien. Bien. Qué susto, porque digo, empezamos el vídeo con facilidad. Madre mía. Imagínate ya el resto del vídeo pareciendo la madre de los risquetos. Ok. No está tan mal. Este tono lo he conseguido adaptar a mi piel. Y me gusta. También os tengo que decir que no es tan hidratante como me la esperaba. Pensaba que iba a ser mucho más nutritiva. Y la verdad es que el acabado, menos mal que he puesto el primer este hidratante, porque si no lo he acabado, habría sido demasiado mate para mi gusto. Eso sí, muy ligero. Parece que no llevas nada. Es una cobertura bajita. Y la verdad es que ahora mismo, a la vista, parece que no llevo maquillaje. Con lo cual, eso es un punto positivo. Eso sí, pieles secas. Hay que hidratar muy bien la piel antes, que es lo que me da rabia, que pensaba que iba a conseguir este producto de por sí, sin más. Pero tengo que decir que cómo ha quedado al final, me parece muy bonito, porque es que parece que no llevo nada de maquillaje. Y eso es algo muy maravilloso. Entonces vamos a ver cuándo se asiente, cómo se asienta, si se mete dentro de arruguitas, texturas, poros, etcétera. O si va haciéndose más y más seca y resecando la piel. Las obras, de verdad. Es como tener un helicóptero aquí al lado. O si por el contrario, se mantiene así, se queda con esta textura o este acabado de segunda piel, ni demasiado mate, ni demasiado jugoso. Que ahora mismo, la verdad es que muy bien y se siente muy ligero. Que eso me gusta. Ok, vamos a seguir. Y ahora cuando me callo yo, se calla la máquina. Es que yo no entiendo la vida. Eso, así me gusta. Que no pare la fiesta. Voy a volver a las cejas por un momento, ya que he hecho lo que es la base de maquillaje. Y aquí es donde os tengo que enseñar un producto muy raruno, que yo de verdad no sé ni por dónde pillarlo. Que es este. Es de la marca Sleek. Y es el Nano Brow Disc. Disc. De disco. Pues eso. O sea, es un gel, es un líquido, un gel líquido con color para cejas, que no tiene ni pincel, ni gupillón, ni leches. Lo que tiene es un cortador de pizzas. Una ruedecica. ¿Os acordáis cuando se puso de moda? Madre mía, pero es que puede hacer fácilmente de esto ya 10 años. O igual no tanto. Pero ¿os acordáis cuando se puso de moda el delineador de MAC? Que era exactamente así, que era un desastre. Y a nadie le gustaba. Y todo el mundo hacía vídeos diciendo lo desastroso que era ese producto. Bueno, pues han dicho, vamos a intentar reciclar esta idea, pero en concepto de cejas. Y yo, o sea, el momento delineador con eso no lo veo. Porque tiene flexibilidad cero y no puedes contornear. O sea, no se puede adaptar a la forma de tu cara, básicamente. Los huesos del par... Nada, no sé. Los huesos del párpado. Si el párpado tuviera huesos, sería algo muy interesante de ver, que no es el caso. ¿Me habéis entendido? Pero al cambiar el concepto de delineador a producto para cejas... Porque para las cejas sí que necesitas algo que te ayude a hacer trazos rectos, precisos, así clic, 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 clic. Y esto, al no ser flexible, me puede interesar. Esto no es una primera impresión. La verdad es que ya lo he utilizado un par de veces. Y tengo opiniones encontradas. Voy a utilizar... Porque tengo dos tonos. Este no me está tan bien, que es el tono Ash Brown. El que me está mejor es el otro, que es el más oscuro. Se le ha ido la etiqueta, así que no puedo deciros el tono, pero es este. Ah, no. Lo pones aquí Dark Brown. Muy bien, Marta. Pero eso. Bueno, mirad. Yo lo voy a poner y ya os voy a contar después lo que opino. Puntos positivos de este producto. Permite hacer trazos muy finos y muy rectos. No se desvía. Al no ser un pincel no se dobla y no te sale el trazo de repente muy gordo y luego muy fino, sino que es muy fino en todo el trazo, por decirlo así. No creo que el gel que he utilizado junto con este producto sea un buen combo. Porque normalmente los productos con color luego hay que difuminarlos un poco. Entonces coges un cupillón y haces así un poquito en la base para que no quede un trazo tan afilado, tan fuerte, que hacen los rasgos, las facciones demasiado fuertes. Eso no, no, porque al tener el gel este raro se hace todo como pelotillas y es un poco raro. Y desde lejos creo que las cejas se me ven más o menos bien, pero si me hago un super zoom es un poco desastre. Y luego una cosa negativa de este producto es que de repente te suelta mucho. O sea, te deja un pegote de producto que luego es un poquito complicado repartirlo. Entonces os lo quería enseñar, no es tanto primera impresión, pero os lo quería enseñar porque de verdad no sé qué pensar. Según hay días que lo uso y me encanta y hay otros días que lo uso y digo, y depende el combo que haga con este producto, me gusta más o me gusta menos. No sé si lo habéis probado, es un producto un poco extraño, no creo que lo haya probado mucha gente, pero la verdad es que me parece interesante y quiero seguir utilizándolo, aunque reconozco que cuando voy a hacerme las cejas no es el producto que pienso, oh, voy a utilizar este. ¿Sabéis? No es como que me da esa confianza. No me lo llevaría de viaje, por ejemplo. Pero no sé qué pensar. Entonces así estoy, que de repente me queda una ceja que me gusta y al lado me queda una ceja que parezco brucho más. No lo sé. Y os lo quería enseñar y ya está. Help me. Pero bueno, sigamos. Voy a continuar con el colorete y por fin voy a poder probar uno de los productos que más me habéis recomendado y no podía conseguirlo porque aquí es complicado. No es tan fácil como en España. Technic. Los coloretes estos en fluidos de Technic. Es que el día que hice el vídeo aquel de Technic todo el mundo era como los coloretes y los coloretes. No estaban. Todos los pude conseguir. Por fin los he podido conseguir. Los tengo aquí. Tengo tres. Y es que tengo hasta nervios de probarlo y todo porque me lo habéis puesto como que son tan maravillosos que ahora quiero que sean así de maravillosos. Tengo tres tonos. Sigo teniendo tres tonos, aunque se me haya caído uno. El primero de ellos es, este es el tono Siren, que es como un rosa casi color berry, grosella, frutas del bosque. Tengo hambre. Son como botecicos de... Uh, pensaba que iban a ser más líquidos. Pigmentación bien. Uh, que bien huele. El tono Tease, que es un rosa más auténtico. ¿Veis? Este es como más rojizo y oscuro y este es un rosa más auténtico. Oh, ok. Y luego el tono Flirt, que es pues más un coraleico. Más primaveral. Ahí están los tres. ¿Cuál voy a usar? Voy a usar el tono Siren, fíjate tú. Voy a usar el tono Siren y voy a utilizar esta brocha de Real Techniques, que es la Contour Brush, para aplicarlo. Así que pongo un poco de producto en el dorso de la mano. De más, he cogido. De ahí la importancia de aplicarlo en el dorso de la mano, porque así podemos controlar lo que vamos cogiendo después. Voy a coger producto con la brocha. Elimino exceso. Y ahora, directamente. Ahí. Valiente. Wow, es que sí, sí, está pigmentadito. Madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. He cogido de más y todo. Ay. Vale, creo que puedo entender perfectamente por qué ha tenido esta fama este producto. Es precioso. Es que parece que es tu mejilla, que está sonrosada, que está coloreada. No parece que lleves absolutamente ningún producto de maquillaje. Es casi como un tinte. Se queda un poco pegajoso. Por lo menos de momento. Pero es casi como un tinte que no deja visiblemente producto en el rostro, sino simplemente esa película de color invisible, por decirlo así. Tengo que ver ahora cuánto dura, pero lo que es recién aplicado, recién puesto, me parece preciosísimo. Pero preciosísimo. O sea, me he enamorado. Me he encantado. Hombre, también mola este... No sé cómo será de duración por sí mismo, pero como base para luego poner uno en polvo y que se sellen y que aguanten más los dos juntos, sobre todo ahora con las mascarillas y todo el rollo, creo que puede ser muy interesante. Pero bueno, yo lo voy a juzgar por sí mismo, sin tocar nada más. Y ahora voy a por un iluminador, que también me da muy... Como no sé hablar, os lo enseño directamente. Vuelvo a Revolution Pro. Es que vamos a ver, Revolution Pro ha lanzado como una colección de cosas que es todo con envases así de caray. Evidentemente no es caray. De caray, sí. Y yo todo lo que tenga caray es que me voy a tirar de cabeza por ello. Me encanta el caray. ¿Qué queréis que le haga? No el de verdad, que luego me pegáis. No el caray auténtico. La imitación a caray. Resinas y cosas de esas. Me fascina, me flipa. Y uno de los productos que ha lanzado en esta colección que es como Glow, Goddess Glow o algo así, es este iluminador que es el Goddess Glow Cream Highlighter. Este es en el tono A Blaze. Que básicamente, esto es el Magic Wand de Charlotte Tilbury pero en versión low cost. Digo el envase, no el producto. Eso todavía no lo sé, no lo he probado. Pero bueno, es lo mismo. El envase, este tubito que vas apretando aquí abres y cierras para que salga un nuevo producto y tenemos aquí la esponjita esta que se la voy a quitar en cuanto termine este vídeo las cosas como son porque no soy nada fan de las esponjitas. Pero bueno, de momento lo que nos interesa es ver el producto como tal. Ahí lo tenemos. Es que eso me parece súper satisfying. Bueno, swatch. Ojo. Ojito con esto. Sutil no es. Ostras, qué bonito. Uh, qué bonito es. Me parece precioso. Ok, lo voy a poner en la piel. Y luego miramos la prueba del shimmer. Va a tener shimmer. Os lo digo ya porque es intenso y los iluminadores intensos tienen shimmer. Pero ya sabéis que en mi rehabilitación estoy en ello. Estamos aceptando más cositas con shimmer. Y mientras tengan shimmer fino y no partículas visibles de purpurina a cualquier luz yo me doy por satisfecha. Qué bonito. Es precioso cómo queda. Mirad, o sea, efecto mejilla mojada total. Es intenso, sí, pero no es súper metálico. Se ve muy natural en la piel. Muy bonito. Así en luz normal no tiene ningún tipo de partícula visible. Vamos a hacer la prueba del flash. Ok, aquí está sin flash el swatch que he hecho antes. y aquí con flash. Voy a desenfocar para ver qué pasa. Justo lo que me esperaba. Tiene shimmer pero es ese shimmer que es evidente porque, a ver, es un iluminador bastante, bastante intenso. A pesar de quedar natural es intensito pero muy fino. Y ahí es a lo que voy con mi rehabilitación. Estoy trabajando para aceptar el shimmer. ¿What? Shimmer, Marta. El shimmer cuando es muy finito y este es muy fino. Es un shimmer elegante. No se ve bola de discoteca. Se ve bonito. Se ve muy bonito. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Yes. Y eso es todo por lo que es la piel. La verdad es que quería hacer un maquillaje con los productos estos así muy fresco, muy natural, muy no make up y la verdad es que oye, la base de maquillaje al final me va a gustar y todo. No lo sé, ¿eh? Vamos paso por paso pero de momento es que queda queda muy natural. Parece que no llevo base de maquillaje. Eso mola mucho. Pero ahora quiero enseñaros una paleta. Esta paleta es nueva. La han lanzado hace poco y yo la tuve que comprar. No me quedó otra. Es esta. Y es guay porque sé que no me vais a pegar porque no es la típica marca de la que siempre hablo. Es Beauty Bay. La marca que tiene Beauty Bay como tal. Beauty Bay es una tienda muy conocida de belleza y tal. Está muy bien. Es donde podéis encontrar muchísimas marcas así asequibles y tal. Y uy. Pues esta es la paleta Wilderness. salvajao. Salvajeza. Bueno eso. Que mirad qué tonos tan impresionantes tiene. Sí, como podéis observar le he tenido que meter el de Daco a algunos porque yo ya tenía que hacer swatches. No me podía esperar. Era demasiado para mí. Así que me apetece un montón ponerla a prueba y me apetece uno de verdes. Que hace tiempo que no hago un maquillaje así en tonos verdes potentes. Pues esos son los tonos que voy a utilizar. Me parece fantástica esta paleta en serio y la verdad es que las sombras de Beauty Bay normalmente no me han decepcionado. De hecho la paleta Magic no sé qué que es también así de este tamaño es una paleta espectacular y preciosísima. Así que cuando veis esta es que tenía que probarla. Y los shimmers que tiene voy a poner la prebase esta canvas o sé qué technique ya que estoy con technique para camuflar venitas así en fin. Voy a empezar utilizando la sombra Snow para sellar la prebase porque hoy prefiero optar porque me sea más fácil difuminar los colores que porque pigmenten súper súper bien porque los verdes normalmente me la juegan. Y voy a empezar utilizando la sombra Eucalyptus poniéndola en el párpado móvil hasta medio párpado o así. Aquí ya podéis empezar a ver que justo en el centro del párpado el pigmento no lo está cogiendo me está haciendo un parche mortal. Ahora voy a coger un pincel que me ayude a depositar color y a difuminarlo a la vez y voy a pasar a la sombra que tiene Eucalyptus a la izquierda que es la sombra Leaf que creo que hace en un combo súper ganador. Y lo voy a poner a continuación del verde anterior. Y los voy a integrar juntos. Esta es la paleta más parcheosa horrorosa horrible y terrible que he probado este año. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de desastre es este? No lo sé no lo entiendo pero tampoco lo acepto. Tristeza y o sea ya está se terminó no voy a seguir con esta paleta no me ha engañado y me da mucha rabia porque los shimmers es que son maravillosos voy a poner uno pues por porque sí mirad el tono lime es que por favor más es que algunos yo creo que son en crema el tono breeze yo creo que es crema ¿Por qué me pones estos shimmers tan maravillosos con unos mates que no hay por donde pillarlos? Mirad que fiesta es que yo de verdad lloro lo bueno de cuando te pones mates y quedan parcheosos es que te les pones un shimmer encima y no se nota pero vaya que no no merece la pena comprar una paleta en la que solo merecen la pena los shimmers de todas formas voy a ver si es que no se lleva bien con la prebase de technique esta porque a mí me gusta pero no sé a lo mejor con esta paleta no se lleva bien entonces la volveré a probar si la base de technique y os diré algo pero de momento solo por los shimmers a mí pues no me compensa la verdad y no sé quizás que simplemente ha reaccionado mal con la prebase porque ahora veis que estoy utilizando la sombra ivy que es ese verde más oscurito es que tiene una pigmentación fantástica y ahora con el tono shimmery que se está mezclando súper bien sin dejar parches ni nada con lo cual yo estoy un poco confundida la verdad pero vaya de momento recomendaros esta paleta no puedo mi conciencia no me lo permite seguiré probándola y os actualizaré acerca de ella porque de verdad me da mucha rabia me parece una paleta preciosísima una historia de color súper bonita estoy utilizando eso la sombra ivy voy a coger otra vez la sombra eucaliptas con el pincel este para difuminar aquí abajo no sé quizás ha reaccionado mal con la prebase pero es que lo habéis visto o sea no estoy loca habéis visto los parches no sé al margen de todo esto residuo tiene la paleta y un poquito bastante a mí esto en concreto ya sabéis que no me molesta no me importa si la paleta funciona bien si no hace parches no me importa que tenga residuo porque simplemente tengo que tenerlo en cuenta y maquillar los ojos antes que la piel y ya está oye esto ya evidentemente no va a ser posible pero bueno oye que pena me da mucha rabia bueno en fin tenéis esta paleta la habéis probado os hace parches estoy loca help vamos a dejarlo así de momento la paleta por desgracia es un no pero es que algo me dice que tiene mucho que ver la prebase pero bueno ok y la verdad es que lo último que tengo ya para este vídeo son dos máscaras de pestañas y las dos me llaman igual la atención la primera es de Technique y es la Intense Lash Mascara o sea máscara de pestañas intensa con aceite de jojoba me llama la atención me gusta lo que promete tiene el cepillo así como de silicona yo soy me gustan los cepillos de silicona y por otro lado tenemos la Full Effect Lash Waterproof de Revolution Pro que también tiene el cepillito de silicona pero es rollo reloj de arena sabéis como la Lash Paradise y todas estas máscaras que tan famosísimas son pero en vez de tener el pelito normal tiene el pelito de silicona y me apetece probaros las dos suerte de la vida tengo dos ojos así que en el ojo derecho voy a utilizar la máscara de pestañas de Technique y en el ojo izquierdo voy a utilizar la de Revolution y os cuento en un plis las máscaras de pestañas de Revolution es que conmigo no no he encontrado ninguna que sea como obigot dice efecto pestañas postizas ¿dónde? que yo lo vea a ver que yo la vea pero me vais a perdonar pero la de tiene una intensidad bastante más potente o sea es que la fórmula esta de la de Revolution es hiper líquida muy líquida entonces claro no tiene fuerza para mirar es que casi gotea y todo ¿veis? que casi es como una gota es demasiado líquida no tiene potencia para dar volumen una máscara que da volumen en plan pestañas postizas necesita tener un poquito más de densidad al ser tan líquida no puede cuanto más líquida más natural queda la máscara de pestañas así que esta no bueno esto es una capa voy a poner otra más a ver qué pasa o sea podéis ver la diferencia entre un ojo y otro ¿eh? Revolution con las máscaras de pestañas y Revolution Pro ¿de qué? ¿pro por qué? ¿por qué me dices que esta es pro y las demás no son pro? son cosas muy raras no me gusta vale esta capa ya tenía de base la primera capa pero aún así no me ha aportado un gran volumen y el volumen que me ha aportado lo que ha hecho es apelmazar las pestañas mientras que la de Technique muchísimo mejor tampoco es una máscara de pestañas que yo vaya a decir es la que más volumen aporta del mundo porque dentro de lo que cabe también tiene una fórmula un poquito líquida pero no tan líquida como la de Revolution y si tengo que quedarme con una de las dos la de Technique me gusta muchísimo más que la de Revolution por supuesto habrá que ver cómo aguanta si cae a la zona de la ojera etcétera pero así recién aplicada el efecto que deja en la pestaña es que creo que no es ni comparable nada he intentado arreglar el apelmazamiento pasándola de Technique por este ojo y no no hay manera o sea esto os diría que es directamente un dolorcito pero dolorcito dolorcito de los buenos y con esto ya terminamos este vídeo todo iba muy bien hasta que llegamos a la parte de los ojos incluso la base de maquillaje que al principio utilice el tono que claramente no era el mío y me había decepcionado ahora mismo a mí me gusta me veo aquí parchecico pero por el tono anterior que había utilizado pero de momento me está gustando es una base de maquillaje que no se nota que la llevas puesta no es ni hidratante ni demasiado mate es como un efecto segunda piel es la base de maquillaje que más me gusta del mundo no sigo prefiriendo por ejemplo la de Herborian que es bastante más hidratante que esta pero creo que mi piel se ve bonita y lo que es el colorete me ha fascinado o sea el colorete de Technique me parece una maravilla y el iluminador de Revolution también el problema ha sido el llegar a los ojos y ahora mismo llevo un maquillaje que oye no me parece ni tan mal pero es que habéis visto los parches en las zonas mates entonces de momento lo vamos a dejar en stand by ahora mismo es un dolorcito ahora mismo es un no pero le voy a dar otra oportunidad utilizando una prebase distinta quizás sin sellar la prebase y volvemos a hablar de este tema parece que como acabamos en una nota un poco negativa con los últimos productos que hemos probado el vídeo en sí ha ido mal pero realmente no me alegro muchísimo de haber probado los tintes estos de Technique que creo que es el producto más barato de todo el vídeo y ha sido el más fantástico sin duda alguna el iluminador también me ha encantado y la máscara de pestañas esta de Technique de momento a falta de comprobar cómo se comporta con las horas no está nada mal estos tres productos me han merecido mucho la pena y me queda por observar un poquito más la S. Cream esta de Revolution el primer de Primark también está muy bien aunque sinceramente a los primers es que tampoco les presto muchísima atención la verdad porque yo con una crema hidratante a mí eso ya me vale de primer pero bueno vamos a eliminar de nuestras mentes la sensación negativa de la paleta y la máscara de pestañas estas que de verdad Revolution ¿por qué? ¿en qué momento te sientas y dices esto no es cara de pestañas? efecto pestañas postizas claramente no lo entiendo pero vamos a quitarnos ese efecto negativo de estas dos últimas cosas porque todo lo demás oye ni tan mal eso es todo por el vídeo de hoy que esto era un vídeo un poquito más relajante de sentarme tranquilamente con vosotros a probar maquillaje nuevo como si estuviésemos charlando aquí un ratito un poco eso es lo que me apetecía hacer hoy así que os dejo todos los enlaces en la caja de información y nos vemos aquí en el próximo vídeo porque todos los jueves y todos los domingos tenemos vídeo nuevo así que hasta el siguiente un besazo enorme bye bye chau ¡Suscríbete al canal!